Fes memoria y no te olvides Fes memoria y no te olvides Y vos tindré un bon favor Per dos años y amor su humildad Aquí me vas de comer Aquí me vas de comer Y por el mar voy a explorar Y por el mar voy a explorar Y ya